Hola, yo soy Momi y hoy estamos en el zoológico de San Juan de Aragón que se localiza en la delegación Gustavo Amadero. Abre de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde y no solamente están los animales aquí, sino que hay algunos shows, hay actividades educativas y muchas cosas. Hay algunas cosas más que ustedes pueden investigar. El zoológico es completamente gratuito, lo único que les cobran sería el estacionamiento en caso de que venieran en el carro, son 30 pesos por todo el día. A lo largo del zoológico encontramos varias alcancías como estas para que ustedes puedan hacer sus aportaciones voluntarias en caso de que así lo deseen y sin esperar nada a cambio, al contrario de lo que hace este niño. Incluso tienen un ejemplar del lobo marino de la Patagonia. Por si no las conocían, ellas son las vaquitas marinas, viven exclusivamente en el Golfo de California, así que es nuestro deber como mexicanos protegerlas. ¿Cómo lo pueden hacer? Infórmense, conozcan, chequen qué asociaciones están ayudando y cómo pueden ustedes aportar, aunque sea un granito de arena. Les recomiendo que vengan a la exhibición de vuelo de aves rapaces, aquí les dejo los horarios. Son aves de fresa, o sea, son depredadores. Eso quiere decir que se alimentan de otros animales más pequeños. Han desarrollado características sumamente especiales para poder ser grandes depredadores. Quiero que observen muy muy bien y a detalle. Aquí les dejo dos simples recomendaciones. Yo sé que los zoológicos son una parte muy importante sobre la conservación, ya que educan y sensibilizan a la gente con los animales. El problema son las áreas que tienen designadas dentro de los mismos zoológicos. A veces son muy pequeñas, a veces están atados, a veces tienen cadenas. Un elefante que normalmente camina kilómetros y kilómetros al día en su hábitat natural, aquí tiene que estar en unos pequeños metros cuadrados. Y hay que preguntarnos si realmente creen que sean felices aquí. Si ustedes serían felices así. Esto fue todo en el vlog de Mami. Espero que les haya gustado y que los haga pensar y reflexionar realmente sobre lo que se necesita hacer en este planeta. Bye.